Domingo 26 de junio, Televisión Canaria ofrece la más completa cobertura de las elecciones generales. Con avances durante todo el día y un especial informativo que, tras el cierre de los colegios, dará el paso al especial Noche Electoral, con el análisis más completo de los resultados obtenidos en toda España y Canarias. Este domingo, especial elecciones en Televisión Canaria. Y el lunes, en 90 minutos, debatimos con representantes de cada partido los posibles pactos tras la jornada electoral. Votos y vetos. 90 minutos.